Bueno, pues precisamente el último incendio forestal en esta isla en Gran Canaria ha puesto de manifiesto la importancia de los trabajos de prevención y del papel que juegan como cortafuegos de esto. Han sido testigos alumnos de la Escuela Superior de Ciencias y Artes Aplicadas de Göttingen, en Alemania, que están conociendo los trabajos de selvicultura que se llevan a cabo en la isla. Hoy les toca conocer de cerca el mundo de la ganadería. Estefanía Blasio, buenos días. Buenos días, Estivali. Buenos días, Canarias. Pues en total 11 estudiantes de selvicultura y arboricultura, junto con su profesor, como tú dices, están conociendo de primera mano todos los proyectos y trabajos que se están haciendo aquí en la isla. Y hoy les toca acercarse al mundo del pastoreo, al mundo de las cabras bomberos, que también son fundamentales en los trabajos de prevención. Pero nos lo va a contar hasta con nosotros Carlos Velázquez, que es coordinador forestal del Servicio del Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos acercando aquí a los estudiantes alemanes todos los trabajos que se están haciendo, ¿verdad? Sí, tenemos un convenio con la Universidad HLVK de Göttingen y también con la Universidad de Las Palmas. Y entonces han venido aquí en su excursión anual de selvicultura, en el ejido Gran Canaria, por este convenio. Y bueno, les estamos acercando un poco a lo que es nuestra realidad, tanto a nivel selvícola como también de incendios, sobre todo de prevención. Entonces, por supuesto, una parada obligatoria es ver un ganado de cabras que pastorean el territorio y nos ayudan a controlar el pasto para que no los incendios se queden a nivel de pequeño incendio o con alto. Claro, un papel fundamental porque hacen de cortafuegos naturales, ¿no? Ahora vamos a ver cómo van a salir, pues, estas cabras que se conocen prácticamente de este monte suyo. Sí, la verdad es que no les hace falta GPS ni nada, sino tienen lo que ellos, los pastores, llaman una vuelta, que es aquí en la olla del laurel. Salen ahora por la mañanita a la fresca, limpian un poco el terreno y después, al mediodía, cuando ya empiece a apretar el calor, pues, vuelven otra vez a esta zona para recibir también algo de pienso, agua y ser atendidas. Bueno, Carlos, pero no es lo único a lo que se han acercado, ¿verdad?, estos días, porque ellos llevan aquí desde el 24 de julio y se han podido acercar a muchas situaciones, incluido el incendio forestal, ¿verdad? La semana pasada lo han podido vivir prácticamente in situ. Sí, empezamos en Osorio y en toda la zona de Medianías, hablando un poquito de paisaje, restauración del Monte Verde, con distintas formaciones y, claro, nos cogió por medio el incendio forestal, lo cual es un tema traumático, pues, claro, lo hemos integrado en el programa porque han podido vivir de primera mano y en directo lo que es un incendio forestal de dimensiones importantes. Bueno, desde luego una experiencia única que no van a olvidar. Pues, Carlos, vamos a seguir contigo porque queremos preguntarle, pues, a estos estudiantes, ¿verdad?, pues, cuál es la que están haciendo sus impresiones y tú nos vas a hacer de traductor. Vamos a hablar primero con Hanna para que nos cuente, pues, qué le ha llamado la atención, pues, cómo está viviendo estos días de todo lo que ha conocido de aquí, de la isla, de los trabajos, los proyectos. ¿Qué son los primeros recuerdos en estos días, en el que fuiste con nosotros en Canarias? ¿La llamaba mucho, pues, la atención, lo hospitalario, que es la población en general? Le ha impresionado mucho también lo que es nuestra biodiversidad en flora. A ella le gusta mucho la vegetación, la flora y entonces ha visto que esto es un paraíso de biodiversidad. Para que nos cuente, porque me imagino que no se puede vivir, pues Carlos, lo que decíamos, un incendio forestal todos los días en primera línea con ustedes allí trabajando y que habrán visto esos trabajos de prevención, pues que han hecho que el incendio no fuera más, ¿verdad? Sí, yo tenía la oportunidad, en primer lugar, un gran brand a ver. ¿Cómo has visto esto con el balcón, la situación de alarma, pero también la coordinación en este centro? ¿Cómo has visto esto todo? ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo has visto esto? Bueno, él dice que uno de los temas primordiales que tenían ya preparados cuando iban aquí era el gran incendio forestal, pero lógicamente es diferente vivirlo en vivo y entonces, a pesar de que se prepararon muy bien, se dieron cuenta que es algo diferente verlo ahí, pues también lógicamente sintieron un desasosiego, una desazón, una sensación también de inseguridad, pero también pudieron comprobar que hay un sistema ya instaurado de respuesta ante las emergencias y le llamó la atención también, pues el nivel de coordinación que había, pues a todos los niveles, a nivel de isla, también con el gobierno de Canarias y otros dispositivos que participaron. Pues estupendo, pues muchísimas gracias, pues como ves, Estíbali, conociendo nuestra biodiversidad, nuestros proyectos que tenemos en marcha y todos los trabajos que se están haciendo, pues precisamente para eso, que para cuando venga un incendio forestal se pueda atajar lo más rápido que pueda. Estos estudiantes alemanes lo están comprobando in situ. Bueno, trabajos que han dado muy buenos resultados y que están tomando muy buena nota, nos consta. Gracias, Estefanía. Buenos días. Buenos días, Estíbali.